¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Wax Santiago y hoy les traigo el video más especial del canal, el especial de 4000 suscriptores y es un tributo a mi perra Candy. Espero que se sientan identificados, si es así ya saben denle like, compartan, comenten y pues denle mucho amor al video ¿ok? Después de este tributo voy a hacer el sorteo, así que quédense y así pueden participar. Gracias. ¿Por dónde comienzo? Desde los cuatro años mi vida se llenó de mascotas. No tengo recuerdos donde haya pasado sin acariciar un perrito. A esa edad conseguimos mi primer perro llamado Martin, un Golden Retriever maravilloso conmigo y mi familia. Después de unos años decidimos que tenga perritos, que tenga cachorritos y pues poder tener aún su legado ¿no? Le conseguimos una pareja y así nos quedamos con un cachorro de él, al cual esa perrita la llamamos Candy. Lamentablemente ella se enfermó al tener un año de edad con cáncer y fue muy doloroso tener que despedirse de ella. La pasé muy mal, mis padres decidieron conseguir a una perrita más para acompañarme a mí y a Martín. Su nombre fue Maya y fue la perra más amorosa que he conocido. De alguna manera la vida me quiso recompensar de esa forma, eso es lo que yo creo, trayendo a un ángel más a nuestras vidas. Un día Martín y Maya hicieron el innombrable. Maya había quedado embarazada y meses después fue a mi cuarto donde dio a luz a una cachorrita. Decidimos llamarla Candy 2, Candy Jr. Además de ella, obviamente tuvo 10 cachorros más, los cuales yo ayudé a que nazcan. Después de unos años Martín se había roto un hueso. Lo llevamos al doctor y luego dejó de comer. Con unos exámenes realizados nos dimos cuenta que tenía cáncer en el estómago y por su edad, que ya eran 10 años más o menos, decidimos que lo mejor era dejarlo descansar. Yo tuve su cabeza cuando pasó todo eso y vi una luz apagarse en sus ojos. Fue como una lámpara cuando te vas a dormir y simplemente la apagas y se va yendo la luz poco a poco. Así fue. Luego de años me fui a otro país, dejando a Maya y a Candy con mi familia. Seguramente ellas creyeron que regresaría el otro día, pero yo no regresé. Estuve 5 años lejos. Durante esos años Maya llegó a la edad que nos preocupaba y un día enfermó y desafortunadamente vieron que tenía cáncer en los pulmones. No podía respirar muy bien y se veía agotada. Yo estando tan lejos, con el dolor del alma les dije que debían dormirla. Hicimos una videollamada y ahí estaba acostada en un sillón de la casa y así me despedí de Maya. Una luz más en mis memorias y mi corazón. Y bueno, después de esos 5 años regresé. Con todo el amor del mundo la vi y la abracé. Y en sus ojos vi tanto amor y aún no me reconocía del todo, pero la conexión volvió. Así hice lo posible para recuperar esos años lejos de ella y de Maya. La sacaba a pasear y jugar con su pelota de tenis favorita. Ella siempre fue una loca y corría muchísimo al verla. Era la única pelota con la que ella de verdad podía correr todo un parque para tenerla. Cuando lancé la pelota pude ver que ya no era la misma, obviamente por sus años. Sus músculos y articulaciones no eran las mismas. No dolió tanto que se me soltaron las lágrimas. No poder ver como era antes una cachorra con 100% de energía. Ahora era una viejita con espíritu de cachorro. Un día le di una infección en la piel y decidimos llevarla al veterinario. Yo odiaba ir porque me daba miedo que me den malas noticias como siempre. Pero nos dijeron que era una simple infección de la piel, posiblemente por dormir en un lugar sucio. Así que desde ese momento decidí que se quedara en mi cuarto para siempre. Incluso a veces la ponía a dormir en mi cama. Tener un perro de ese tamaño era algo incómodo, pero mi corazón se sentía tan feliz de tenerla ahí al lado mío. Un día la tuvimos que chequear otra vez porque dejó de comer como comía normalmente. Pudieron ver que tenía una bolita en su estómago. En ese momento me rompí a llorar. Con los antecedentes de mis otros perros ya sabía que era algo malo. Podíamos operarla, pero ya sabía que no se podía hacer mucho. Así que decidimos tenerla con nosotros, con los cuidados que podíamos ofrecerle. Hasta que llega el día, obviamente. Poco a poco ella se hacía un poco más delgada y comía menos. Pero siempre buscábamos la manera de hacerle comer diferentes cosas que siempre le gustaban porque ella era muy golosa. A pesar de estar en sus últimos días, semanas, no lo sabía. Yo me quedaba con ella para que comiera. Le daba con mis manos a veces para que lo haga. Mi perrita hermosa hacía todo lo posible. Pero a veces vomitaba y sea la hora que sea, yo siempre le limpiaba. Luego perdió los músculos de sus piernas posteriores y no podía levantarse por sí sola, por lo que yo le ayudaba a hacer pipí o popó. Fue muy doloroso hacer eso. No poder ver que pueda hacerlo ella misma. Y a veces ver que se caía en eso. Pero a pesar de que haya perdido fuerzas en sus patas, cuando le mostraba su correa, ella quería salir. Así que la saqué y caminamos por todo el barrio. Le mostré el parque donde siempre jugaba con su mamá y le tomé unas fotos muy hermosas. Fue una manera muy especial de que ella se despidiera de todo eso. Y luego el momento llegó. Candy ya no tenía ganas y ya entendía que sus días estaban cerca. En ese momento decidimos llamar al veterinario para que nos ayudara a dormirlo. Mi padre hizo un hueco en el patio para ella. Yo no podía ni verlo. No quería asimilar lo que iba a pasar. Ya no podía dormir y ni tenía hambre. Solo quería dar mi vida por la de ella y ya. No quería nada más. Mi novia me apoyó muchísimo y en serio eso fue lo que más me ayudó cuando llegó el momento. Cuando vi que el veterinario llegó, cargué a Candy desde mi cuarto en donde ella estaba, irónicamente el lugar donde ella nació. Exactamente el mismo lugar. Fue el último lugar donde estuvo. La vida es muy rara a veces. Dice que se despidiera de todo, en especial de un peluche que siempre ha estado conmigo y con mis perros. La llevamos al sillón donde pusimos a Maya y fue ahí donde me despedí con un beso y un abrazo. Una luz más en mi memoria. La luz más radiante de todos porque era la combinación de todas las anteriores. Candy fue una perra maravillosa y me hizo los días más hermosos de la vida. Me dio felicidad y tranquilidad, aunque no mucha porque era muy loca, pero eso fue lo que hizo que marcara nuestros corazones. Una mascota es tan importante en nuestras vidas. Nos cambia totalmente, nos causa muchas emociones, pero la más importante, felicidad y el poder de amar. Gracias Candy por estar conmigo y por acompañarme en los momentos más difíciles y por darme tanto amor. Por eso he decidido hacerme esto. Quiero llegar a ser anciano, saber que son mis últimos días y poder verte en mi piel, sentir que estás conmigo, que siempre has estado. Te amo Candy. 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 Venga. Y bueno, dejemos esto a un lado y hablemos un poco del sorteo. Como muchos saben, yo hago sorteo cada mil suscriptores en mi canal y como pueden ver aquí abajo, estamos cuatro mil suscriptores. Eso quiere decir que te viene un sorteo que van a ser tres pases de batalla más uno que va a ofrecer mi amigo Gonzalo. Ya saben muchos que han estado en los sorteos anteriores, pues van a ser tres pases de batalla más uno. Si ya tienes pase de batalla y lo ganas, te puedo dar un skin que valga entre 800 a 1200, ¿ok? Los requisitos que deben cumplir son, el primero, dale like a este video y obviamente suscribirte. El segundo, seguirme en Instagram o en Facebook. Si no tienes ni Instagram ni Facebook, sígueme en TikTok. Todos tienen TikTok. Y el último, pero el más importante, es comentar hashtag WildSorteo6, ¿ok? WildSorteo6, hashtag WildSorteo6. Eso les ayudará a entrar en la aplicación de los sorteos. Si es que no tienen eso, no van a poder entrar. Hagan lo que hagan, ¿ok? Así que deben poner hashtag WildSorteo6 y comentar la parte favorita de este video y si es que tienen alguna mascota, ¿ok? También si quieren comenten algo del Fortnite, qué les gusta, qué no les gusta y pues para que su comentario no sea el hashtag solamente, ¿ok? Pero lo importante es poner hashtag WildSorteo6, ¿ok? El sorteo acabará el 18 de este mes, ¿ok? 18 de julio, domingo 18 de julio. Va a ser justo antes de que yo comience a jugar con suscriptores. Así que estén pendientes, va a ser todo en Twitch, ¿ok? También no se olviden de ver mi YouTube y el canal de mi amigo Gonzalo que seguramente él va a transmitir ese día también. Pueden comentar las veces que quieran, pero no se pasen, ¿ok? El anterior sorteo tuvimos como una persona que comentó 600 veces. Pronúnciate en los comentarios, bro. Así que ya saben, comenten las veces que ustedes quieran, pero no se pasen. Pongan hashtag WildSorteo6 y lo demás que les pedí, ¿ok? Espero les haya gustado este especial y si es así, ya saben, denle like, comenten y suscríbanse si son nuevos, ¿ok? Ahora me iré a darle de comer a Baby Yoda. Chao.